El mundo está experimentando una aceleración tecnológica sin precedentes, donde entidades y personas buscan mayor calidad de las relaciones humanas. Seidor, somos una consultora tecnológica global que impulsa la transformación de las organizaciones desde las oportunidades que presentan las tecnologías y el conocimiento de los negocios. Llevamos más de 40 años de historia poniendo el foco en el valor de lo humano. Protagonizada por más de 6.000 profesionales en más de 40 países, con un solo propósito, humanizar el mundo a través de la tecnología. Estamos presentes en nuestros clientes a través de una propuesta de valor integral y diferenciada para transformar sus negocios a través de la tecnología. En nuestros partners, evolucionando juntos y desarrollando nuevas soluciones y productos. En el talento, ayudando al desarrollo de los profesionales de hoy y mañana. Presentes siempre, con la tecnología y por encima de ella, las personas, donde reside el verdadero espíritu transformador. Presentes para transformar modelos de negocio y definir cómo hacerlos realidad. Innovar aplicando las nuevas tecnologías y conectando con los ecosistemas de startups. Conectar más y mejor con los clientes. Potenciar el talento a través de experiencias que faciliten su atracción y fidelización. Gestionar nuestro negocio de forma integral e inteligente. Creando un mundo más sostenible. Competir a través del dato para tomar mejores decisiones de forma más rápida y eficiente. Vivir en la nube, ganando flexibilidad y transformando las aplicaciones en un entorno cloud. Impulsar la productividad y colaboración desde cualquier lugar y en cualquier momento. Gestionar la tecnología de forma eficiente y planificada. Y estar totalmente protegidos, cuidando nuestros datos, sistemas y reputación como organización. Somos activistas del desarrollo social y del talento. Respetuosos con la gestión ética y los derechos humanos. En Seido, creemos en el poder de las personas para alcanzar un futuro muy presente y demostrar que es posible humanizar el mundo a través de la tecnología.